Yo fuera aquí pero ahora pues no te dejes, cuando ya se sienta voy a mirar aquí de ella ¿vale? para darle agua Me está pasando con Nancy, me ha dejado que llegue la vida aquí Esperanza, como no te la chucho le pide la viena ¿eh? ¡Ah! ¡No! ¿Por qué se va a sentir acá arriba? ¡Ah! ¡No! 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 ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Venga, vamos! ¡Vamos despacito! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Inquierta! 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 ¡Vuelve a la izquierda! ¡Alargarle el paso un poco más! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!